A pocos días de finalizar las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, la oposición considera que el gobierno desaprovechó ese tiempo y no se avanzó con proyectos de importancia nacional con los que se pudiera reactivar la economía. Como jefa de fracción, para mí es sumamente frustrante ver la poca negociación que existe de parte del Poder Ejecutivo. Una cosa es la actitud que ha tenido la ministra de la Presidencia, que ella siempre ha tenido una apertura para el diálogo, pero lamentablemente a la hora de la convocatoria vemos que no existe ninguna de las iniciativas, sobre todo para nosotros, una de las más importantes, que es la reactivación del Sistema Nacional de Vivienda. La realidad es que el gobierno ha convocado muy poco proyecto, algunos de ellos están en comisión, lo cual es bueno, ¿verdad? En el primer periodo nos quejábamos de que las comisiones no tenían trabajo, algunos proyectos están en comisión, pero no están maduros para llegar al plenario. Otros proyectos que están convocados están en diferentes consultas, ante la Sala Cuarta, etcétera, entonces tampoco podemos avanzar con ellos y lo que hay para ver aquí en el plenario, son cuatro o cinco proyectos, eso es todo lo que hay para ver aquí en el plenario. De manera que sí, la responsabilidad en sesiones extraordinarias, que es en las que estamos ahora, recae exclusivamente en el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno. No, no se aprovechó, fue una pésima convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, una vez más, al igual como fue en las primeras sesiones extraordinarias, no se avanzó lo suficiente que pudimos haber avanzado, insisto, incluso en comisiones, la Asamblea Legislativa no es solo el plenario. Las sesiones extraordinarias, es decir, cuando el gobierno controla la agenda de los diputados, concluirán el próximo 31 de enero.